Las intensas lluvias siguen dejando emergencias a su paso por el territorio nacional, bloqueos viales, desplome de viviendas, pérdidas de alimanes y cultivos y miles de afectados. Tras el desbordamiento de los ríos Magdalena, Carare y Sogamoso, más de 10.000 hectáreas de cultivos e importantes vías de conexión están bajo el agua. En Barranca Bermeja hay 160 familias damnificadas. Las fuertes precipitaciones generaron la remoción de toneladas de lodo y piedra que afectó a varias viviendas y vías de acceso en el municipio de Balboa, Cauca. En Santa María Huila fue hallado el cuerpo sin vida del agricultor Javier Ninco, de 46 años, quien había sido arrastrado por la corriente de la quebrada El Carmen en el sector de Santa Librada cuando intentaba cruzar. Un deslizamiento de lodo y piedras arrasó cuatro viviendas cuyas familias terminaron huyendo de manera inmediata y por fortuna no hubo personas lesionadas. Un derrumbe cayó en el kilómetro 71 de la vía que comunica Pereira y Manizales con Medellín. De acuerdo con la concesión Pacífico 3, que realiza obras de cuarta generación en toda esta zona, ya se trabaja con la maquinaria para dar paso. 2,1 billones de pesos destinó el gobierno nacional para atender la emergencia por efectos de la segunda temporada de lluvias, una de las más fuertes de los últimos años. Las juntas de acción comunal harán parte de la entrega de ayudas y dineros a los más necesitados.